Bueno, pues vamos a iniciar esta segunda parte, que es más el cómo. Vamos a presentar una serie de intervenciones y de procedimientos para hacer frente a este tema, para atacar este tema desde la empresa, que muchas veces es lo más difícil, que es lo que ha ido surgiendo entre el auditorio. Sí, sí, está muy bien la teoría, como decía también Macarena, pero ¿cómo? ¿Y esto vale la pena? ¿Esto se sirve? ¿Esto se puede hacer o se queda en la teoría? Pues no, hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien, tanto desde el punto de vista del asociacionismo, como en la empresa, como desde el punto de vista de expertos que ayudan a las empresas a hacer este tipo de cosas. Yo no les voy a robar más tiempo. Vamos a empezar con Nuria. Y os digo... Espera que... Lo políticamente correcto es que te presenten, ¿no? Y ya, sí. Es Nuria Martínez, que es de la Secretaría de la Asociación Amfeina, Salud Mental Cataluña y es directora de la Fundación Driza. A partir de ahí, yo creo que lo explicarás tú mejor que yo. Pues adelante. Hola, buenos días. Bueno, primero de nada, yo sí que quería hacer un agradecimiento a la invitación, a la organización, por permitirnos... ¿No se oye? ¿Ahora? Sí, bueno. Pues nada, repito. Buenos días y, bueno, quería aprovechar los primeros minutos para hacer un agradecimiento a la organización por habernos invitado y por hablar de un tema que a nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestro día a día, nos parece fundamental, es tener en cuenta el tema de la salud mental en el ámbito laboral. Bueno, como yo vengo de la parte del sector social, con ideas muy preconcebidas por parte del mundo laboral, a veces de nuestro sector, y nosotros sí que manejamos las emociones, os diré que la verdad es que vengo pensando que esto es un reto para nuestras entidades, pero también una oportunidad para colaborar. De hecho, antes le comentaba a Macarena que nosotros hemos llegado, a través de otro proceso, a la misma conclusión. De hecho, podríamos haber hecho la ponencia juntas, porque el objetivo es más o menos el mismo. Por lo cual, repetir el agradecimiento, porque salir de nuestra zona de confort no es nada fácil y nos permite poder ver otros puntos de vista y aprender unos de los otros. Deciros también que estoy nerviosa, porque no conozco mucho el foro, normalmente suelo ir a foros donde hay gente del tercer sector y estos ya los tengo un poco, ya sé cómo funciona la cosa, por lo cual, bueno, si hay alguna cosa que no me expreso bien o que consideráis que deba repetirlo, pues no hay ningún inconveniente. Bueno, explicaros que nosotros empezamos a trabajar en el año 2000, aproximadamente, una serie de entidades empezaron a iniciar proyectos de inserción de iniciativa social sin ánimo de lucro para intentar conseguir la inclusión de personas con problemas de salud mental. Era una necesidad que empieza a aparecer en ese momento, no quiero centrarlo solo en el año 2000, seguramente a partir del 95 hasta el 2003, 2004, hay varias, porque empiezan a aparecer, ya desde el sector de la discapacidad por problemas de salud mental, una necesidad muy importante, que es el de poder tener un trabajo. Estas personas son personas muy cronificadas con trastornos de esquizofrenia, bipolares, alta discapacidad, estamos hablando de una media, al menos en nuestra entidad, en nuestro entorno, de un 65% de discapacidad, y suelen ser personas que tienen entre 35 y 50 años que bien han sido expulsadas ya del mercado laboral o bien nunca han podido acceder a él. Bueno, este es el inicio del porqué. Hay una demanda social muy basada también en familiares que piden la necesidad de empezar a explorar la posibilidad de que esta gente pueda trabajar. El contexto en el cual nos encontramos nosotros en ese momento, más o menos en el año que os digo, 2000, era una escasa visibilidad de la salud mental en la sociedad. La verdad es que aquí hay algunas entidades que hoy me han acompañado. Os podríamos decir que, bueno, hablar de salud mental no era una cosa habitual y era vista con cierto reparo y con cierto miedo, con mucho prejuicio, no solo por los empresarios, sino también por el resto de la sociedad. Incluso... Ah, perdón. Incluso nos encontrábamos que, bueno, que íbamos a ayuntamientos, a administraciones, a intentar ver si podíamos conseguir algún contrato para dar trabajo a estas personas y era habitual que te dijeran no, no, si nosotros tenemos mucha gente con problemas de salud mental trabajando con nosotros. A veces tenías ganas de decir no, seguramente sí, pero usted no lo sabe. Pero ellos se referían a personas con discapacidad intelectual, gente con síndrome de Down que estaban trabajando de conserjes, de jardinería, etcétera. O sea, el desconocimiento era absoluto. Eran muy escasos los apoyos que teníamos en el ámbito de las políticas públicas. Por ejemplo, yo, como en... Una de las primeras acciones que hice fue ir a ver al Departamento de Salud en Girona para ver si podía conseguir un contrato de menor y dar trabajo y el director de salud territorial me dijo que él no veía la necesidad porque, claro, dando trabajo yo no los curaría y la verdad es que me sorprendió porque pensé bueno, es que de hecho si alguien debería curarlos eres tú no yo yo solo les doy trabajo. O sea, que era una situación muy complicada. La salud mental solo se circunscribía al mundo sociosanitario y luego el acceso al mercado era nulo. No quiero daros tasas pero en el ámbito del mercado protegido de los centros especiales de empleo en el año 2001 solo había 150 personas trabajando en centros especiales de empleo. Yo no os puedo dar tasas de paro más genéricas porque no existen en relación a las personas que sufren problemas de salud mental pero sí dentro del sector por lo cual 150 personas era muy poco teniendo en cuenta el gran número de personas que sufren estos problemas. Bueno, ante este contexto tan difícil algunas entidades que habíamos iniciado este camino y que estábamos muy solas la verdad es que estábamos muy solas y pensamos que sería bueno aunar esfuerzos y juntarnos para intentar trabajar conjuntamente esta problemática y así apareció Anfeina que es la entidad a la que hoy represento. Anfeina se creó en el año 2005 agrupa actualmente a 31 entidades sin ánimo de lucro que ofrecen recursos sociolaborales a unas 3.000 personas con problemas de salud mental. Lo que en esos momentos nos planteamos como objetivo para iniciar nuestro camino nuestra andadura fue iniciar a promover servicios y recursos para el desarrollo de las competencias laborales y para el trabajo de estas personas. Tener en cuenta que nuestro objetivo eran personas muy cronificadas algunas de ellas que habían salido de psiquiátrico porque había habido la reforma psiquiátrica y se había decidido que la gente debía vivir en comunidad por lo cual claro si vives en comunidad y no tienes trabajo pues tienes un problema y tienes un problema importante por lo cual nosotros empezamos a trabajar en incrementar y promover estos servicios uno de los que hemos conseguido últimamente por ejemplo es bueno el prelaboral un servicio de capacitación para estas personas que hemos conseguido que entrasen la cartera de servicios de la Generalitat de Cataluña también otro de los elementos que fue muy importante en el cual era uno de nuestros objetivos más importante es representar y ejercer una interlocución necesaria ante las instituciones públicas y los distintos agentes que tenían que ver con el tema de la inclusión laboral y también otro de los elementos muy importantes fue establecer alianzas estas alianzas las pensamos con el objetivo de mejorar la inserción laboral de este colectivo que os digo tan cronificado por eso quizá de manera natural encontramos un aliado con las personas o con las federativas que trabajan con la discapacidad intelectual que estaban un poco más avanzados que nosotros en este tema bueno este contexto nos provocó el empezar a trabajar con un determinado tipo de estrategias tampoco quiero deciros que nos sentásemos a pensar qué estrategias sino que el día a día nos llevaba y yo lo que he hecho al preparar esta ponencia ha sido un poco poner orden a lo que habíamos hecho en ese momento y bueno tener en cuenta que teníamos un panorama bastante desértico donde no había visibilidad para nada de la problemática derivada de salud mental las tasas de paro muy destacables como os he dicho muy poco apoyo del sector público mucha falta de normativa para este colectivo y incluso incluso nos encontrábamos con un rechazo muy importante en los centros especiales de empleo de otros colectivos era muy habitual que te dijeran no pueden entrar a trabajar con nosotros porque no podemos mezclar discapacidad intelectual con enfermedad mental lo cual bueno era un poco asombroso porque decías bueno pero son personas por lo cual bueno pero en ese momento se llevaba así y había una especialización en los centros especiales de empleo entonces nosotros adoptamos unas estrategias que venían ya de alguna manera realizadas por la discapacidad intelectual con cierto éxito ¿qué hicimos? al principio veíamos muy difícil incorporar esta gente en el mercado laboral ordinario nosotros hablamos de mercado laboral protegido y mercado laboral ordinario el protegido es el nuestro el ordinario es el vuestro y lo que intentábamos pues eso era bueno a ver si bueno crear recursos y servicios para formar esta gente muchas de ellas ya os digo no tenían ningún tipo de formación había empezado el brote a partir de la adolescencia por lo cual su itinerario de vida su proyecto de vida había quedado totalmente roto y no habían sido conscientes de la enfermedad o de su situación hasta unos 10 o 12 años por lo cual aquí habían pasado múltiples situaciones y necesitaban formación eso fue uno de nuestros primeros objetivos el segundo la creación de centros especiales de empleo si nadie quería darles una oportunidad a la bola decidimos hacerlo nosotros y así empezamos a tener distintos centros especiales de empleo y luego iniciamos de manera quizá como hormiguitas pero de manera muy constante influencia política en todas las políticas públicas en todos los foros en todos y tener en cuenta que la administración tiene muchos consejos y consejitos y cosas de estas intentamos estar presentes para que tuvieran en cuenta este colectivo lo que os he dicho el perfil es el de personas muy cronificadas en ese momento y con muy poca experiencia bueno también partíamos de una idea que antes creo que ha salido no sé si era Manuel Manuel que lo comentaba o Macarena ahora no me acuerdo pero nosotros partimos de que el trabajo tiene un valor terapéutico muy importante somos conscientes de que el trabajo puede ser un elemento de estrés que genera muchos problemas de salud mental pero el trabajo puede ser un elemento terapéutico muy importante para estas personas con ello no estoy diciendo que con el trabajo nosotros curemos a las personas no es cierto no los curamos pero el trabajo da estabilidad da estructura te da un objetivo para salir al día ir a trabajar tener relaciones sociales tener amigos te permite ser un agente económico te permite tener una autonomía económica y eso la verdad ayuda al empoderamiento de estas personas bueno y de todos de hecho y además el trabajo el trabajo es un instrumento muy importante para la lucha contra la estima antes aquí ha habido alguna intervención no sé si os habéis fijado quizás es de formación profesional pero los casos que se han hablado son personas que pueden poner en peligro al resto de personas bueno eso pasa puede pasar no voy a decir que no porque es así pero por ejemplo en mi experiencia en 20 años eso no ha pasado nunca nunca ha pasado tenemos una tendencia también ha habido una intervención que ha hablado del paciente no son personas trabajadoras como todo el mundo nosotros no hablamos del cojo no hablamos del canceroso hablamos de personas trabajadoras por lo cual las personas con enfermedad mental son personas trabajadoras como cualquier otra esto el trabajo nos permite cuando conseguimos una inserción o que una brigada haga un trabajo excelente en su ámbito de trabajo que el resto de la sociedad olvide esta dificultad este problema y piense pues que jardineros tan apañados que me han dejado la calle tan estupenda o porque porque bueno porque son personas no hay más que decir entonces este valor terapéutico para nosotros es muy importante y pensamos que es una fuerza que no se debe nunca olvidar teniendo en cuenta que el trabajo puede tener situaciones muy complicadas y ser un elemento de estrés muy importante nosotros defendemos un trabajo digno un trabajo de calidad ¿vale? nosotros por ejemplo intentamos en la medida de nuestras posibilidades que las personas trabajen en economía sumergida que no tengan prevención de riesgos laborales porque claro no estaríamos siendo coherente con lo que nosotros queremos y entendemos que el trabajo puede ser un elemento muy importante de estrés pero también tiene esta esta opción que además ha sido reconocida a nivel psiquiátrico por distintos estudios bueno la evolución que hemos tenido nosotros ha sido bueno variada con varios hemos tenido varios factores que nos han afectado muchísimo uno la crisis económica que provocó que todas las personas que teníamos insertadas en las empresas volvieran a nuestros centros todos el primer día o sea me acuerdo que el señor Zapatero dijo que había brotes verdes y a la mañana siguiente los teníamos todos otra vez en la entidad pero la segunda cosa que es positiva es que por primera vez los 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 organismos públicos empezaron a pensar o a tener en cuenta que desde decíamos que el trabajo era un elemento terapéutico porque subieron mucho los gastos de psicofármacos y subieron mucho las atenciones al centro de salud mental por personas trabajadoras de larga duración y eso empezó a crear en nuestros entornos políticos más próximos un cambio de decir pues a lo mejor es verdad que el trabajo tiene este punto también más terapéutico y más positivo el segundo tema fue la creación de nuevas alianzas nos aliamos con la federación de familiares y creamos una marca única salud mental cataluña que esto nos dio mucha más visibilidad y mucha más posibilidad de negociación también hemos hecho alianzas con la obra social de la caixa y ayudamos a crear el programa incorpora salud mental que está gestionando en estos momentos nuestra entidad pero yo os quería hablar de otro tema que a mí me parece muy importante además ha ocurrido en Girona y yo soy gironina de las de verdad de las de toda la vida de las que son y sí sí y ha sido el reconocimiento que hemos tenido del modelo comunitario en salud mental ¿no? es un poco lo de vengo a explicar mi libro pues un poco por ese sentido bueno en Girona que es una provincia relativamente pequeña compacta se ha ido desarrollando desde hace unos 20 años un modelo comunitario de salud mental de hecho cuando hubo la reforma psiquiátrica este era el modelo que se implementó pero en Cataluña creció de manera desigual bueno según los territorios creo que la general es que no quiero pasarme del tiempo ah cinco ah vale bueno perdón pensaba que me decías que fuera más despacio bueno la generalitat no creo que diese o que tuviera un plan para el desarrollo de 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 los modelos psiquiátricos en Cataluña pero en todo caso en Girona sí que se dio este este desarrollo comunitario es un modelo basado en el trabajo en red una red integrada de atención a la salud mental y adicciones tanto de adultos como de de juveniles y de y de niños y se realiza de manera coordinada todos aquellos temas que tengan a ver con salud mental desde trastornos alimentarios psicosis incipiente todo se trata en esta única red que trabaja de manera muy compacta por todo el territorio en segundo lugar es una red que se lleva se gestiona desde el territorio existe en todas las comarcas de Girona pues un centro salud mental un centro salud mental infanto juvenil un centro de día unos pisos con apoyo un bueno los distintos recursos existen porque esto permite que la persona tenga una adherencia al tratamiento mucho más importante y no tenga que desplazarse allí tenemos bastante problemas de transporte para poder ir al médico y hacer el seguimiento y otro de los elementos innovadores es que la junta asistencial de esta red que está formada por todos los directores que realizan o que llevan todos los recursos permite el acceso de aquellas entidades sociales que consideran que son estratégicas para su objetivo el objetivo es que las personas con enfermedad mental no estén ingresadas estén trabajando en la comunidad por eso nosotros tenemos la oportunidad de trabajar codo a codo con los psiquiatras y todos los directores de servicios de la red de salud mental bueno aquí os he hecho una diapositiva para que veáis un poco el contexto está el instituto de asistencia sanitaria que es el que gestiona esta red pública de salud mental y adiciones en las comarcas de Girona con una población de referencia de unos 700.000 habitantes y he intentado en el mapa no sé si lo podéis ver lo que os decía en todas las comarcas existen los mismos recursos al lado veis las tres entidades sociales que son consideradas estratégicas la tutela el trabajo la vivienda y las familias trabajamos todos conjuntamente cuando hay un problema con una persona que está a punto de perder el trabajo o que hay un problema en una empresa tenemos mucha facilidad de coordinarnos para intentar evitar que esta persona abandone el trabajo abandone la abandone la medicación bueno o lo que sea porque la verdad es que la casuística es variada bueno esto ha tenido un reconocimiento a nivel europeo se hizo ahora unos 4 o 5 años este estudio que se llama el Refineman que es un estudio que analiza como los sistemas de financiación afectan a la calidad asistencial dentro de los sistemas de salud pública esto ha sido comparado con distintos países y la verdad fue para nosotros una sorpresa pero este estudio considera que bueno tenemos el uso de recursos hospitalarios más bajo de Europa la tasa de continuidad asistencial más alta de Europa el porcentaje de reingresos más bajos de Europa y una proporción de recursos comunitarios en relación a los hospitalarios mucho más alta que el resto de Europa esto nos permite hacer mejores diagnósticos que repercuten en la cronicidad una facilidad para ser tratado a veces uno de los problemas es que la persona se siente mal pero antes no tiene hora al médico se le da cuesta muchísimo de llegar esto nos permite ser mucho más rápidos y tener los centros cerca de casa pensar que allí no tenemos ni metro ni nada que se le parezca y esto a veces en algunos pueblos pequeños es un importante problema bueno pues con todo esto llegamos a la actualidad donde bueno nos encontramos con esta validación del sistema comunitario una experiencia por parte de nuestras organizaciones bastante importante en temas de gestión de recursos orientados a la inserción laboral en temas de entornos empresariales tenemos más datos más datos en relación al impacto de las consecuencias de la salud mental en el mercado laboral y debemos aplicar nuevas estrategias y las nuevas estrategias son hasta ahora hemos trabajado siempre desde la exclusión nuestra focalización han sido las personas que ya habían sido excluidas del mercado laboral hemos decidido que debemos empezar a trabajar para evitar esta exclusión y lo hacemos desde la promoción a la salud mental y el bienestar desde la prevención de la situación de riesgo e intervención lo más temprana posible y también desde el mantenimiento y el retorno al puesto de trabajo de hecho nuestro objetivo continúa siendo el mismo nosotros pensamos que si conseguimos hacer entender a la empresa de que los problemas de salud mental ya los tiene dentro porque tiene personas y esa es una de las posibles causas de absentismo de problemas y tal seguramente si conseguimos que se relaje este estigma nos será mucho más fácil incorporar a los que ya están fuera y este ha sido el cambio de estrategia que hemos realizado últimamente muchas gracias espero haber sido muchísimas gracias sobre todo también por la pasión y la motivación con relación al tema que yo creo que lo tenemos que coger todos esa motivación sé que este mundo para la gente de salud laboral es desconocido y sin embargo nos puede ayudar muchísimo muchísimo entonces uno de los objetivos de esta jornada era precisamente eso dar a conocer este mundo aunque solo sea así muy rápido y para saber que ese activo está en la comunidad y que ese activo que podemos recurrir a ese activo y ellos también porque también el punto de vista de la empresa dentro de la empresa la gente de prevención de riesgos laborales tenemos también nuestras cosas es decir que la simbiosis entre estos dos mundos yo creo que puede ser muy muy provechosa para todas las personas que trabajan bueno pues otra vez muchísimas gracias y me quedo también con la idea del trabajo tiene un valor terapéutico realmente tiene un valor terapéutico y vamos por la segunda la segunda ponente que es bueno con ella me une una amistad es uno de nuestros modelos de buenas prácticas de promoción de la salud en el trabajo de esa red española de de empresas saludables y he visto crecer empezó muy bien y ha ido creciendo el modelo y de verdad que ahora es un ejemplo ya lo era y ahora es un ejemplo así que Montse todos tuyos ¿de acuerdo? todos tuyos pues si te pongo la ponencia buenos días a todos ahora veréis el punto de vista de la organización ¿cómo lo podemos abordar? ¿de acuerdo? primero de todo el abordaje yo soy la imagen pero no estoy sola quiero destacar que aquí está mi hijo perdón vale pues ahora perdonad a todos ahora lo que vais a ver es el punto de vista de la organización ¿cómo lo abordamos nosotros? Dulós habla mucho de mí pero yo soy la imagen la que habla sin un equipo detrás es imposible y allí está mi equipo Silvana y Cristina ¿qué empresa somos? somos una empresa de servicios ¿de acuerdo? me he dejado el mando mejor así me muevo nosotros somos fomento construcciones y contratas una empresa de servicio todo el mundo la conoce por la construcción por infraestructuras pero tenemos dos áreas más la gestión del agua que es Acualia y donde estamos nosotros servicios medioambientales es muy importante centrar qué empresas somos qué características tenemos ¿sabéis lo que hacemos en servicios medioambientales? limpiamos las calles y recogemos la basura barrenderos y basureros nivel cultural qué nivel social qué nivel social su comunidad qué problemas tienen estas son nuestras personas como bien ha dicho Macarena y bien dice Nuria tenemos que centrarnos en las personas el primer cambio que tiene que hacer una organización es la división extralaboral y laboral no hay dos tipos de salud como el feltpudo que ha enseñado Macarena me limpio en el feltpudo y entro a casa y dejo el problema no salud es una una solo y ese es el primer cambio que tenemos que hacer las organizaciones para abordar los problemas y no solo los trastornos mentales cualquier tipo de problema el lema de nuestro director nuestro valor las personas siento deciros que prevención de riesgos solo no puede Nuria ha hablado de alianzas por los primeros que tenemos que hacer alianzas somos la propia empresa departamento de recursos humanos departamento de prevención departamento de producción en nuestro caso y agentes sociales no los olvidemos muy importantes para las personas nuestro trabajo es cuidar a las personas acompañarlas hacer que el trabajo no les suponga un riesgo al contrario que les suponga una motivación de cambio y les tenemos que educar les tenemos que acompañar estas personas pasan la mayoría de los años de su vida en el entorno laboral de los 18 a los 67 y de aquí poco hasta los 70 son 40 años de su vida estamos en el medio idóneo para educar y lo sabemos todos aprovechémoslo cumplamos nuestras funciones cuidémoslos todos juntos este es nuestro cartel lo ha hecho nuestro técnico informático porque cree en nosotros tenemos que cuidar los trastornos los hábitos la promoción la persona en sí tenemos herramientas tenemos muchas herramientas el instituto nos ha dado una herramienta muy potente empresas saludables para ser una empresa saludable el primer cambio es entender la persona con todo su entorno las empresas tenemos recursos recursos de salud tenemos recursos para cambiar el ambiente físico el ruido que molesta tanto a los trastornos mentales cambios de turno la noche no les ayuda tenemos cosas por hacer el ambiente psicosocial estrés todo el mundo tiene estrés vamos a hacerle entender cuál es el estrés que permite seguir trabajando y ser un buen profesional al estrés que le hace enfermar vamos a explicárselo ¿por qué no? somos educadores comunidad ¿qué somos las organizaciones? un reflejo de la sociedad pues si somos un reflejo de la sociedad tenemos los mismos problemas que la sociedad uno de los datos que se han dicho es que los trastornos mentales han pasado a segundo lugar detrás de los estimosculares ¿no vamos a tener nosotros ese reflejo? ¿no sabemos todo que con la nueva era digital los cambios estamos conectados fuera adentro? ¿lo saben? nuestras personas ese ve rápido ve rápido aumenta tareas aumenta tareas hasta que uno pueda ¿verdad? porque si no ya no es eficaz ya no es productivo lo que le gusta a los directores ¿cómo lo tenemos que hacer? Empresa saludable la OMS ya lo ha descrito muchas veces ¿lo hacemos? ¿analizamos? ¿tenemos los datos esos indicadores de salud positivos? ¿sabemos cuánta gente tiene trastorno? ¿cuántas bajas tenemos? ¿lo hemos medido? si no medimos no sabemos cómo estamos y si no sabemos cómo estamos no tenemos la foto por dónde empezar y qué hacer y cómo actuar y nos encontramos un caso y perdonan la expresión nos pasamos la pelota no es responsabilidad de nadie si hacemos este cambio es responsabilidad de todos y no sólo de la organización ¿eh? no sólo de la empresa de administración pública de sistema sanitario de terceras organizaciones todos comunidad habláis mucho de riesgos psicosociales para mí los trastornos mentales y así los trabajamos no sólo se encasillan en riesgos psicosociales igualdad de oportunidades ¿por qué no? diversidad funcional ¿no? todo el mundo sirve para algo busquémosle el sitio donde podamos aprovechar esas competencias esas habilidades seamos proactivos seamos positivos si sabemos cuál es nuestra foto qué recursos tenemos qué apoyos podemos pedir sabemos qué tendremos que hacer a lo mejor no es el momento de hacer un programa muy grande pero sí de hacer una pequeña campaña porque para abordar los problemas primero se tienen que visualizar y se tiene que hablar es decir normalizar si no normalizamos no podemos actuar podemos hacer muchísimas cosas sólo que hagamos una por pequeña que sea bienvenida cambio en la sociedad es importante saber si lo estamos haciendo bien y si vamos por buen camino porque como bien ha dicho Nuria a veces las cosas se giran no pasa nada todo el mundo podemos fallar lo analizamos y modificamos y seguimos en ello no es fácil pero no es imposible nosotros llevamos más de 10 años trabajando os explico la práctica os explico cosas que Macarena ha puesto forma positiva como hablar positividad ¿vale? nosotros realizando nuestras tareas de vigilancia de la salud detectamos que teníamos un consumo de alcohol y drogas cuatro veces superior a la poblacional sabíamos que algo teníamos que hacer y os digo la verdad no teníamos ni idea ni idea 12 años teníamos un doble problema aquí estamos hablando de enfermedad y persona pero es que nosotros primero teníamos que hacer entender que los trastornos mentales adictivos no eran un vicio eran una enfermedad teníamos que dar un paso más intentamos hacer cosas el servicio médico no nos salimos dos años sin resultados esas personas continuaban igual alianzas primero internas pues fuimos a recursos humanos nos escuchó nos ayudó fuimos a prevención de allí que los convencimos y fuimos a producción y los logramos convencer y fuimos a dirección nos empezaron a preguntar porque así son los jefes y esto qué me va a aportar y esto en qué me va a beneficiar yo este problema no lo tengo iba como un burro no veía toda la dimensión ahora tenéis muchas pruebas muchas cosas pero en ese momento no teníamos nada le tuvimos que decir que confiaran sus técnicos de campo que son los que conocemos y trabajamos el día a día bueno nos dejaron hacer cosas pero como sabéis y os explico no sabíamos qué hacer quién teníamos que cambiar primero nosotros no teníamos ni idea pues qué teníamos que hacer formarnos todos juntos recursos humanos prevención todos fuimos a oír hablar de empresas saludables y empezamos a llamar la puerta es verdad nosotros no somos unos especialistas ¿vale? salud laboral pero sí podemos hacer una orientación somos como los médicos de atención primaria podemos hacer una orientación y en qué nos basamos luego en los especialistas y los derivamos a ellos lo mismo ¿por dónde fuimos? al departamento de salud y allí nos enseñaron y nos formaron teníamos ideas ¿eh? porque éramos un equipo motivado que creíamos que era una oportunidad de cambio no sé si lo veis pero abajo que es súper importante es la positividad siempre decimos desde la empresa esto no esto no se hace esto no esto es sanción vamos a hacerles pensar son personas vamos a hacerles cambiar colgamos el cartel en el trabajo las copas solo la de Europa no les decíamos no bebáis no les decíamos no consumáis coca ¿qué les hacíamos? pensar ¿sí? transformamos todo pero a quién formamos también para que nos apoyara lo primero de todo a nuestros directores para que supieran qué problema era real qué prevalencia había cómo se podía abordar y se implicó y el primero que dirigió este programa fue él las personas tienen que ver que estamos implicados que trabajamos para ellos les pedimos su opinión ellos sabían que había un problema y ellos querían también cambiarlo lo teníamos que aprovechar hicimos información educamos lo más importante formación les tuvimos que explicar lo que era normal y lo que no era normal por ahí empezamos después de formarnos nosotros como os he dicho implicar a todo el mundo Mossos de Escuadra Guardia Urbana todos porque todos tenemos esa incidencia monitorizamos la salud porque cuidamos de su salud en este caso tenemos la suerte de que lo podemos medir y es verdad es una suerte que ellos vean esa medición ayuda a cambiarlos ¿os imagináis quién son ellos? son nuestros mandos mandos intermedios Macarena les ha llamado lo mismo que nosotros piezas claves ¿por qué? porque son ellos quienes hacen el seguimiento son ellos los que nos dicen que pasa en la calle los tuvimos que preparar de forma especial tuvimos que cambiar su lenguaje está borracho no no va en condiciones igual con el trastorno mental les hemos hecho diferentes cursos de comunicación verbal de trato con personas sensibles es importantísimo y que es importante saber qué hacer saber hasta dónde hasta dónde llegamos y dónde no llegamos podemos hacer muchas cosas intervenciones breves asesoramiento le podemos intentar hacer concienciar a esa persona que tiene una enfermedad y que tiene que cuidarse no le podremos dar diagnóstico porque no es nuestra especialidad pero sí orientar seguir cuidar acompañar esa persona que lleva cinco años sin conciencia de enfermedad se tiene que acompañar nosotros hemos visto que hay gente que no cambia esa conciencia hasta los dos tres años todo el mundo tiene su cambio de chip en su momento pero que tenga un apoyo de seguimiento no es fácil pero se consigue y donde no lleguemos derivamos también reinsertamos ¿por qué? porque ahora ya estamos preparados ya sabemos cómo hacerlos la reincorporación es cosa de todos salud prevención recursos humanos producción porque todos ya saben cómo actuar cada caso es especial como habéis visto primero hicimos un abordaje total con promoción y después cada caso es especial y se aborda de forma especial y las medidas no son siempre las mismas se crea un estamento todos tenemos idea pero no os puede decir con este caso vamos a hacer esto 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 no cada caso es invidia y particular y no solo eso ahora ya estamos preparados ya podemos trabajar con terceras sociedades para ayudarlas diversidad funcional nuestra lema de nuestra empresa es este invirtiendo en salud todos ganamos mi conclusión es sí es difícil pero sí es posible es muy bonito y es lo que tenemos que hacer porque es lo correcto muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno motivación veis que hay motivación en todos los ponentes y el tercero seguro que no será no será la excepción desde luego el éxito de las actuaciones en salud en la empresa son tiene que tener un paraguas que es ese paraguas general de una noción integral de salud en la empresa y de los programas integrales y globales no podemos actuar así de forma puntual y de forma muy puntual y poco sistemática que sería lo otro el tema de salud integral y actuaciones sistemáticas en el que hemos de evaluar y ahí es el también es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos desde salud laboral desde prevención de riesgos y desde promoción de la salud no medimos ¿por qué? porque nos parece que lo que hacemos está bien y no medimos entonces la evaluación es otro de los temas importantes pues vamos a por el tercer ponente un gran desconocido para mí porque no bueno me lo recomendaron estuve revisando cosas y me pareció una iniciativa interesante y nos va a explicar específicamente el cómo el tema del proceso de retorno al trabajo se puede hacer desde una pues eso una organización como la tuya Sergio adelante bueno soy mientras prepara María Dulos la presentación soy Sergio Carmona soy psicólogo especialista en psicología clínica pero especializado en salud mental en el entorno de trabajo es decir somos una consultora que nos dedicamos a gestionar la salud mental dentro de las organizaciones ¿vale? y por tanto hoy vamos a hablar de uno de los puntos fundamentales el punto central ¿no? que es el proceso de vuelta a trabajo después de una baja de salud mental pero para nosotros es muy importante también hablar de la intervención precoz de los trastornos mentales porque podemos evitar bajas o muchas bajas podemos evitar que se generen nuevas bajas y podemos acortar los tiempos de baja con una detección precoz del problema mental o de la enfermedad mental o psicológica y con una detección precoz vamos a ver solo algunos datos que Macarena antes ha presentado algunos similares pero para que nos hagamos una idea existe muy poca conciencia en las organizaciones de la incidencia que hay en las organizaciones sobre trastornos mentales en las empresas cuando tú les presentas estos datos la sensación que tienen es que a ellos no les pasa que estos son de las otras pero que a ellos no les pasa ¿vale? la realidad es que la gente que tiene un trastorno mental esté de baja o no lo oculta ¿vale? no le dice a su departamento de recursos humanos que está de baja porque tiene una enfermedad mental simplemente el motivo de baja sabemos todos que es secreto y generalmente todo el mundo lo oculta esté de baja o no esté de baja pero la realidad es esta estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2017 que nos dice que el 30% de las bajas laborales están causadas por problemas psicológicos ¿vale? el 30% en el que el diagnóstico es un diagnóstico psicológico o una enfermedad mental sabemos que muchas de las bajas causadas por temas psicológicos están ocultas en otros diagnósticos ¿vale? es decir una persona que se siente deprimida que se siente poco motivada o que se siente estresada es muy fácil que vaya a su médico de cabecera y pues cuando tiene un poco de dolor de garganta o cuando tiene unas décimas de fiebre pide una baja esto es una actitud que no tendría una persona que tiene un bienestar emocional ante la misma situación iría a trabajar sin ningún problema ¿vale? por tanto sabemos que el 30% es el de bajas oficiales pero que hay muchas bajas con motivación psicológica que quedan ocultas en otras bajas decir también que es la segunda causa de baja laboral como me parece que has comentado tú o ha comentado Macarena es la segunda causa de baja laboral después de los trastornos musculoesqueléticos pero fijaros el último punto son las que generan un tiempo de baja más largo ¿vale? hablamos de 90 días de media es decir una persona que empieza una baja laboral por un trastorno mental por una alteración psicológica está de media 90 días de baja ¿vale? por tanto por eso es tan importante planificar los procesos de reincorporación porque no son bajas de 15 días de media estamos hablando de 90 días fijaros otros datos del Instituto Nacional de Estadística que nos habla que el 59% de los empleados sufre algún tipo de estrés ¿no? más o menos estrés en algún momento ciertos niveles de estrés en el trabajo con lo cual evidentemente esto acabará también repercutiendo después en la salud y hablamos de otro elemento importante el presentismo el 60% de personas perdón las personas estresadas o con cualquier alteración psicológica porque las alteraciones psicológicas alteraciones mentales acaban repercutiendo mucho en las funciones cognitivas superiores en la atención en la memoria por tanto fijaros que aquí hablamos de que las personas con alguna alteración psicológica pueden llegar a reducir hasta en un 60% su rendimiento para eso que todos conocemos como presentismo que genera en realidad el otro día se leía unos datos precisamente del Instituto que acaba generando casi el doble de costes que el absentismo los problemas de presentismo por tanto es otro elemento ligado al factor psicológico o a los trastornos mentales ligados al entorno laboral que hay que tener muy en cuenta la gente que tiene una alteración psicológica pero no está de baja está perjudicando y no tratados porque fijaros como comentaban antes y luego lo vamos a ver también que el trabajo es una de las estrategias terapéuticas cuando tienes una enfermedad mental estar de baja en casa solo con la medicación y no hacer nada más no es una buena estrategia la idea es reincorporar cuanto antes al entorno laboral pero evidentemente con ayuda vamos a ver ahora datos de organismos internacionales que todos conocéis la OIT también nos dice que según ellos el estrés es la segunda causa de baja laboral en Europa por tanto no es solo en España sino que en toda Europa el estrés y continúas tú cuando enseñas esos datos las empresas continúan diciendo que la suya no porque verdaderamente queda oculto y la OMS nos habla de que en el 2020 la ansiedad el estrés y la depresión serán la primera causa de baja laboral es decir la cosa solo va a empeorar hasta ahora era la segunda el año que viene será la primera y estos datos hace muchos años que se manejan es decir ya en el 2010 se hablaba de que en el 2020 los trastornos psicológicos acabarían siendo la primera causa de incapacidad temporal a nivel de trabajo y estamos en el 2019 y la OMS no ha cambiado es decir que todos los pronósticos se están cumpliendo y que por tanto las alteraciones psicológicas en el entorno laboral hay que gestionarlas y como veremos nosotros pensamos que actualmente en la mayoría de empresas aquí tenemos lo que estamos viendo son empresas que trabajan muy bien pero la mayoría de empresas no lo están gestionando bien vamos a ver el lado contrario hablamos de la positividad vamos a presentar dos positivos para que veamos cómo influyen justo al contrario estos son datos norteamericanos del Instituto Tecnológico de Massachusetts que nos dice que las personas satisfechas las que se sienten bien las personas que tienen bienestar personas felices resisten un 200% más las enfermedades qué dato tan curioso resisten más las enfermedades ¿qué es lo que sucede? lo que hemos dicho antes que las personas que se sienten bien pues están más dispuestas y se sienten satisfechas en el trabajo están más dispuestas a ir a trabajar y las personas que tienen alguna alteración psicológica que no se sienten bien que no están motivados que están tristes que están estresados pues tienen menos cualquier alteración que presenten es una buena excusa para no ir a trabajar hablamos también de que estas personas son nueve veces más leales a la organización es decir potencia mucho el engagement la persona con un bienestar emocional tiene un buen engagement con su empresa son un 31% más productivos ¿vale? por tanto es justo lo contrario que hablamos antes del presentismo la persona que se siente satisfecha y que se siente bien emocionalmente es más productiva y son un 55% más creativos con lo cual fíjate que ya le podemos dar estos datos a tus directivos ¿vale? para que vean lo que pueden ganar gestionando bien los trastornos psicológicos o los trastornos mentales en el trabajo ¿vale? fijaros ya hemos hablado aquí pero es para ver un poco el marco de actuación o el marco de intervención que nosotros proponemos entender un poco cómo se gestiona cuáles son los factores de riesgo los factores implicados en que se acabe generando un trastorno mental ¿vale? nosotros hacemos una división está muy simplificada pero en dos factores principales por un lado está las vulnerabilidades psicológicas que tiene la propia persona es decir todos tenemos más o menos por disposición a generar un trastorno psicológico somos más o menos vulnerables ¿vale? tanto desde el punto de vista psicológico puramente de estructura mental o personalidad o estructura cognitiva como factores biológicos o bioquímicos hay muchos trastornos mentales que la causa es básicamente neurofisiológica ¿vale? con lo cual la vulnerabilidad psicológica es uno de los factores que acaba determinando que aparezca un trastorno mental y otro son los factores estresantes externos ¿vale? que pueden ser tanto laborales los factores de riesgo psicosocial como acontecimientos vitales estresantes los estresores del día a día ¿vale? entre estos dos elementos la vulnerabilidad personal y los estresores sean laborales o vitales familiares se establece una transacción ¿vale? y en función de esta transacción acaba apareciendo un trastorno mental o no es decir hay personas que tienen muy poca vulnerabilidad psicológica ¿vale? que realmente son personas que es difícil que generen un trastorno mental como decíamos quien no te una y te una seba que decimos en catalán ¿vale? es decir si vamos al oculista alguna de ellas obtendríamos en contra con lo cual es un tema dimensional somos más o menos vulnerables ¿vale? supongamos una persona poco vulnerable va a necesitar enfrentarse a factores estresantes y factores externos muy duros para acabar desarrollando un trastorno mental ¿vale? incluso hay personas que son tan 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 resistentes no sé quién ha presentado el libro de Víctor Frank me parece que ha sido tú Macarena lo que nos planteaba justamente Víctor Frank es una persona que estuvo en un entorno no sé si conocéis el caso pero estuvo en un entorno muy duro un factor un entorno súper estresante como un campo de concentración pero supo encontrar sentido a su estar en el campo de concentración ayudándole a demás gente es una persona que pudo protegerse del trastorno mental o de las alteraciones psicológicas porque es una persona muy resistente ¿vale? la mayoría de personas no somos así por lo tanto fijaros que hay una parte de vulnerabilidad psicológica y otra parte de estresores externos puedes encontrar lo contrario una persona que es muy vulnerable psicológicamente y a poco que tenga un factor estresante externo sea pues una separación o sea un problema con la familia puede desarrollar un trastorno psicológico o un trastorno mental ¿vale? por tanto fijaros dos factores la mayor o menor vulnerabilidad de la persona y la mayor o menor exposición a acontecimientos estresantes tanto si sean del entorno laboral como del entorno personal ¿vale? veremos que lo presentamos de esta forma porque las propuestas que nosotros hacemos van dirigidas justamente a estos factores fijaros vamos a hablar de la primero digamos que el motivo principal de la charla de hoy es cómo reincorporar después de una baja nosotros decimos que lo que hay que conseguir es que haya el mínimo número de bajas ¿vale? y que cuando se produzcan sean lo más cortas posibles por tanto la prevención es uno de los elementos fundamentales como ya se ha ido diciendo a lo largo de las otras presentaciones ¿vale? fijaros a nivel de prevención muchos de vosotros supongo que sois prevencionistas y por tanto es parte o una tarea fundamental de vuestro trabajo como os presentado antes al final aparecerá un trastorno mental en función de factores o estresores ¿vale? en el entorno estresores laborales y de los factores personales ¿vale? evidentemente en el entorno laboral a nivel de prevención pues hay que detectar los factores de riesgo psicosocial e implantar medidas correctoras que esto es lo que vosotros ya hacéis habitualmente utilizando herramientas del instituto supongo ¿vale? el F-Sico y existen otras herramientas que nos permiten detectar los factores de riesgo y por tanto implantar medidas correctoras pero hay otro elemento fundamental si repasamos la diapositiva anterior que también tenemos que dotar a los empleados de estrategias de afrontamiento ante los estresores detectamos el ISTAS o el F-Sico lo que nos hacen es detectar qué capacidad tiene un puesto de trabajo para generar alteraciones psicológicas o problemas psicosociales ¿vale? por lo tanto sabemos que va a haber lo que tenemos que hacer es dotar a los empleados también de estrategias de afrontamiento a nivel preventivo para que ya no aparezca la alteración psicológica hablamos de programas de gestión de estrés programas de gestión de conflictos formación en prevención de acoso laboral fijaros que esta es la parte preventiva ¿vale? si simplemente a nivel de prevención que es un trabajo que hay que hacer y que es fundamental si solo nos dedicamos a detectar los factores de riesgo pero y implantamos medidas correctoras que ya es mucho pero no dotamos a los empleados de estrategias de afrontamiento vamos cojos ¿vale? y veremos que en varias de las fases que vamos a hablar hay cierta acogera hoy en día en las organizaciones ¿vale? hablamos también de intervención precoz por un lado la prevención ¿no? tenemos que prevenir que no aparezcan ¿vale? pero por otro lado es cuando ya ha aparecido intervenir precozmente el primer elemento fundamental para intervenir precozmente es la detección precoz ¿vale? no podemos intervenir si no detectamos fijaros que a nivel de detección precoz nosotros lo que recomendamos que hay muchas empresas que lo utilizan pero hay otras muchas que no lo utilizan y las empresas que lo utilizan pues no acaban de gestionarlo bien del todo ¿vale? en detección precoz nosotros recomendamos pasar cuestionarios de screening que probablemente de screening psicológico que probablemente muchos de vosotros ya conocéis como el GHQ los GH y los Goldberg o el test de salud laboral de la acnida miel que son cuestionarios que se pasan súper rápido ¿vale? se pasan cinco minutitos incluso el mismo día de la revisión médica en la sala de espera el trabajador puede pasar el cuestionario y en cinco minutitos nos dan un valor de si la persona puede presentar una alteración mental o no ¿vale? esto muchas organizaciones lo hacen y otras sí que lo hacen fijaros que el GHQ lo que tiene son cuatro escalas y nos permite además organizar un poco la alteración si hay una alteración mental por dónde va no son cuestionarios de diagnóstico no nos sirven para hacer un diagnóstico simplemente para ver si es posible que la persona sea un caso positivo para alteración psicológica y esto es fundamental pasar cuestionarios de screening psicológicos a los empleados es una herramienta de detección precoz fundamental pensad que cuando una persona presenta sintomatología psicológica cuando a nosotros nos duele la rodilla ya tardamos un poco en ir al ¿no? hasta que no nos duele un tiempo no vamos al traumatólogo pero ir al psicólogo cuesta muchísimo ¿vale? generalmente desde que aparece la sintomatología hasta que la persona acaba en el psicólogo con el psiquiatra pasa entre uno y dos años ¿vale? es decir primero cuesta admitir que tengo un problema ¿no? que tengo un trastorno y bueno son unos días malos que los tiene todo el mundo pero realmente cuesta mucho y por tanto generalmente se cogen los casos cuando ya están muy consolidados y los screenings nos van a permitir detectar de forma muy precoz si hay un screening positivo lo que hay que hacer evidentemente es lo que hablamos en el punto de abajo la intervención precoz ¿vale? otro elemento fundamental a nivel de detección precoz es lo que también ha comentado Macarena antes que son muy muy importantes y que están todavía en España muy poco implantados que son los programas de asistencia al empleado estos programas de asistencia al empleado programas de apoyo al empleado que no sé si si los conocéis son programas que ofrecen muchos servicios a los empleados ¿vale? pero que tienen un eje central que es fundamental ¿vale? que es un servicio de asesoramiento psicológico ¿vale? estos programas se se comunican a los trabajadores de una manera muy amigable no es un programa no se le dice al trabajador oye pues si tienes algún problema psicológico aquí tienes el psicólogo ¿vale? no se presentan así sino que se presentan como programas de apoyo y entre otras muchas cosas tienen servicios de asesoramiento psicológico esto lo que permite es que de forma muy rápida el empleado acceda a una primera evaluación ¿vale? y una detección precoz de alguna problemática porque fijaros que los test de screening tampoco se pueden hacer cada mes con lo cual con suerte se hacen una vez al año ¿vale? estos programas lo que permiten es un acceso muy rápido a un primer diagnóstico psicológico y por tanto una vez que tenemos detectado porque si no lo tenemos detectado no vamos a poder intervenir es la intervención precoz es decir cuando tenemos el problema detectado lo que hay que hacer es derivar a servicios de salud especializados ¿vale? y también a nivel de intervención precoz estos mismos programas que tiene el empleado que ya detecta la alteración psicológica lo que hace es poner un tratamiento ¿vale? y fijaros que los tratamientos siempre han de ser programas desde nuestro punto de vista son programas de orientación cognitivo conductual son programas que están muy centrados en el aquí y el ahora que hemos hablado tanto ¿vale? y que lo que buscan es que la persona aprenda estrategias para afrontar la situación que tiene ahora tanto estrategias cognitivas estrategias de cambio de pensamiento estrategias de reestructuración cognitiva como estrategias de afrontamiento conductual a las situaciones que se están encontrando ¿vale? esto que nos va a permitir en muchas ocasiones que no se cause baja nosotros nuestra recomendación siempre es que cuando una persona tiene una alteración mental hay que recuperarlo cuanto antes al entorno laboral ¿vale? porque el entorno laboral no cura pero ayuda ¿eh? ayuda mucho a que cure si nosotros cogemos habitualmente que es lo que pasa en la mayoría de organizaciones que una persona tiene un trastorno mental se le deriva al médico de cabecera si es que no va directamente al médico de cabecera este médico de cabecera le da la baja y le manda a su casa con medicación ¿vale? y que vayan pasando los meses hemos dicho que hablamos que de media son tres meses pero no se le da ninguna estrategia de afrontamiento para afrontar aquellos estresores o aquellas situaciones que han colaborado a que se encuentre como se encuentra imaginaos una persona que tiene un problema de estrés laboral y acaba generando una crisis de angustia y acaba con sintomatología depresiva ¿vale? por la situación que vive en el trabajo por una situación que puede estar viviendo a nivel personal ¿vale? si solo le damos un ansiolítico y si solo le damos un antidepresivo pero no le damos estrategias para que afronte de manera distinta los estresores que le han llevado a esa situación lo que va a pasar cuando le reincorporamos al entorno laboral es que al cabo de unos meses va a causar una baja de nuevo ¿vale? porque no ha adquirido estrategias y es fundamental en los trastornos mentales la adquisición de estrategias para afrontar aquellos estresores que han colaborado a que aparezca la alteración psicológica vamos al proceso de vuelta al trabajo es decir esto lo que nos gustaría es que se tuviera que planificar la menor número de veces ¿vale? porque todas las otras estrategias han funcionado ¿vale? voy a ir rápido toda baja sea psicológica o no cuando es larga genera necesariamente un proceso de adaptación ¿vale? las psicológicas todavía más porque son más largas y porque pensad que una persona cuando tiene una baja por un problema músculo-esquelético se le ha roto el fémur por tres sitios y está tres meses de baja sus capacidades cognitivas sus capacidades mentales en principio no están alteradas la persona está deseando volver a trabajar ¿vale? cuando estamos ante un trastorno psicológico no pasa así ¿vale? las alteraciones cognitivas la atención la memoria la capacidad de concentración están alteradas ¿vale? con lo cual hay que hacer un proceso de adaptación al nuevo puesto de trabajo es muy importante no perder el contacto con el empleado durante la baja luego profundizaremos un poco más en el poco tiempo que queda ¿vale? hacer una incorporación progresiva siempre que sea posible e implicar a los compañeros fijaros nosotros planteamos seis pasos muy rápidos para que Mario Dulos no se enfade seis pasos muy rápidos el primero es que el proceso de reincorporación a la baja empieza el día que se genera la baja ¿vale? es decir no hay que perder el contacto con el empleado en muchas ocasiones existe el miedo ¿no? de que si le llamo por teléfono a pesar que le estoy controlando estamos hablando de que le llame una persona cercana como comentábamos el manager ¿no? el manager que comentabas tú también o un business partner ¿no? hay empresas grandes que tienen business partners que son delegados de recursos humanos que están en contacto con los empleados y conocen su realidad esta es la persona que tiene que contactar con él simplemente para que sepa que no nos hemos olvidado de él muchas veces por el miedo a que la persona se sienta presionada lo que hacemos es que se sienta olvidada coge una baja nadie le llama hasta que el día que viene con el parte de baja esto no puede ser no hay que perder el contacto esta es la primera recomendación ¿vale? y el papel del médico del trabajo que evidentemente es un papel fundamental a la hora de ofrecer apoyo a la persona que está de baja simplemente con un pequeño contacto segundo es planificar la reincorporación ¿vale? es decir cuando una persona con un trastorno mental vuelve al trabajo hay que planificar si tiene las capacidades plenas si se puede reincorporar al mismo puesto de trabajo si no se puede reincorporar al puesto de trabajo como decíamos en los temas físicos se ve muy claro en los psicológicos no se hace tanto caso pero debe darse la importancia va a ocupar el mismo puesto no va a ocupar el mismo puesto hay que adaptarle estas tareas como decíamos antes se va a beneficiar de una incorporación progresiva hay empresas que no lo permiten hay empresas que sí que lo permiten más flexibles menos flexibles cuando no la empresa no permite una incorporación progresiva porque es oye o estás de alta o estás de baja lo que nosotros recomendamos es poder hacer paradas a lo largo del día esto es importante por tanto es planificar la reincorporación no vamos a hacer que el trabajador llegue y se ponga a trabajar sino que previamente vamos a planificar qué puesto va a ocupar el tercer punto es un contacto informal con el trabajador unos días antes de que vuelva a trabajar simplemente hablamos de cinco minutos por teléfono para orientarle es decir es muy importante en estos procesos que la persona esté orientada de qué va a pasar el día que llega al trabajo voy a tener el mismo puesto pero es que esto lo sepa con anterioridad si va a tener el mismo puesto si no lo va a tener muy someramente el objetivo es romper la incertidumbre que sepa qué es lo que va a suceder si la incorporación será progresiva si no fijaros el objetivo es orientar y romper la incertidumbre que la persona sepa lo que se va a encontrar el día que se incorpora al trabajo nosotros siempre recomendamos que haya una reunión previa con el manager con el business partner con la persona con el jefe que está más próximo a él que le explique el puesto y las condiciones preguntarle cómo se ve para hacer el puesto que se le está propiniendo su opinión ¿te ves capaz? ¿no te ves capaz? fijaros que a veces y decimos los trastornos psicológicos la gente tiene tendencia a ocultarlo porque lo vemos como un tema de debilidad pero especialmente importante en accidentes laborales que pueda aparecer el trastorno por estrés postraumático igual no hay no hay ninguna otra alteración significativa pero a la persona le da miedo volver al puesto en el que ha tenido el accidente y muchas veces no lo dicen sino solo preguntas abiertamente por lo tanto si se ve capaz explicar el proceso de incorporación cómo va a ser y siempre veréis que en todas está adoptado este estilo de proximidad y accesibilidad 5 es una reunión al final del primer día es decir el primer día también 5 minutitos una cosa muy rápida simplemente preguntarle oye ¿cómo ha ido? ¿te has sentido bien? ¿has tenido algún problema? y sobre todo y lo más importante aquí es pedirle que durante una semana anote cuáles son los problemas con los que se ha ido encontrando porque si hacemos una reunión a la semana siguiente y no hemos anotado nada la mente muchas veces nos engaña la memoria no acaba de funcionar del todo y por lo tanto es muy importante pedirle al final del primer día que anote durante la siguiente semana qué problemas o qué situaciones de dificultad se ha encontrado cuando llega a esta reunión le pedimos las dificultades y es muy importante ponderarlas de 0 a 10 ¿vale? cada una de las dificultades que ha encontrado porque esto nos va a permitir ver hasta qué punto es importante si es más o menos importante una de las tenemos ponderadas trabajar con el con el empleado conjuntamente un plan de acción ¿qué vamos a hacer para que superes o para que afrontes estas dificultades? ¿vamos a hacer alguna cosa? no vamos a hacer nada y pactarlo conjuntamente y establecer una sesión de revisión al cabo de un mes para hacer un seguimiento de cómo ha ido este plan de acción han desaparecido las dificultades se mantienen y a partir de aquí continuar con esta línea de trabajo hasta que el proceso de adaptación realmente desaparezcan todas las dificultades ¿vale? esto es un resumen que me lo salto porque sí que quiero sí que quiero mantener el tiempo mantener el tiempo y recomendarnos estas herramientas que creo que sí que es importante la primera de todas es el Mercal no sé si lo conocéis esta es una herramienta muy sofisticada y realmente compleja pero que para casos muy puntuales es una muy buena herramienta el Mercal lo que hace es coger un puesto de trabajo y valorar todas las capacidades psicológicas necesarias para desarrollarlo con normalidad ¿vale? y por otro lado evalúa al empleado cómo están esas capacidades con lo cual nos permite hacer un matching de si para este puesto de trabajo este empleado tiene las capacidades o no ¿vale? ya os digo que es realmente es un cuestionario muy sofisticado y que cueste aplicar pero para casos verdaderamente importantes merece la pena el GHQ que es simplemente lo que he hecho es poner el cuestionario todas las letras para que lo conozcáis el nombre completo hay varias versiones sirve de screening para detección de trastorno psicológico es muy bueno el test de salud total de la niña miel que es prácticamente igual que el cumple la misma función y luego test de screening que son el Beck Depresion Inventory para sintomatología depresiva y el BAI que es el Beck Ansied Inventory para sintomatología de ansiedad todos esos test de screening que fijaros si queremos reducir las bajas y el tiempo de bajo lo que hay que hacer es una detección precoz y una intervención precoz y esto nos permite hacer la detección precoz pues muchas gracias espero que os haya ayudado que hayáis hecho muchas fotos a las diapos gracias gracias Sergio no era mi intención estresarte no era mi intención soy experto muy bien bueno hemos visto estas etapas en el tema de retorno al trabajo yo creo que hay un mensaje clave que a lo mejor se pierde a lo largo de los discursos y es que la vuelta al trabajo es importante si volvemos a un trabajo de calidad es decir no podemos hacer es darle recursos a las personas para que vuelvan a un trabajo en el que sigan que a veces parecen los discursos que nos llevan a eso no vamos a hacer a los trabajadores cuanto más fuertes y más resistentes ese equilibrio ese equilibrio en las actuaciones individuales naturalmente pero también lo que conocemos desde prevención de riesgos laborales es un entorno de trabajo de calidad físico mental social etcétera todos los apellidos que queráis lo digo porque a veces se coge mal el mensaje y no ese es el que queríamos dar y luego el hecho de que las intervenciones en salud en general y específicamente también en salud mental tienen tres líneas como ha comentado también Macarena que es promoción prevención y restauración son esas tres líneas en las que podemos actuar y a veces son actuaciones sencillas no necesitan de mucho dinero ni de mucho hay que pensar hay que ser creativo y ahí seguro que podemos ayudar a la gente nos podemos ayudar a quedarnos en nuestro lugar de trabajo si es un lugar de trabajo de calidad ¿de acuerdo? bueno pues venga os toca preguntas ¿quién va a remontar el lleno? yo comenzo vale bueno lo primero me gustaría decir es que básicamente lo que se habla aquí es que el conflicto está en el individuo y aquí pone salud mental incorporación y vuelta al trabajo y me gustaría sacarle la IN y hablar de la corporación y entonces me gustaría que Montserrati y Sergio cuando se detecta que la organización del trabajo barra condiciones de trabajo ya sean por liderazgo negativo por conflictos de rol por poca claridad de rol por procedimientos inadecuados son las que generan los trastornos en salud mental a los trabajadores y a las trabajadoras ¿quién contesta? si yo empiezo yo si queréis lo que hay que hacer es corregirlo vale es decir son factores hablábamos del modelo de por un lado está el empleado y por otro lado que es la persona y por otro lado está la organización lo que tiene que hacer la organización es cambiar esos procesos porque son factores de riesgo que acaban impactando en el empleado y generando problemas de salud bueno pues tanto en cuanto por ejemplo al tema que planteabas tú de los líderes no sé que otros aspectos has comentado a nivel organizacional porque cada factor de riesgo va a requerir un tipo de medida u otro ¿no? 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 Entonces concretamente vosotros ¿qué es lo que asesoráis? ¿cómo asesoráis a las empresas para que el cambio no sea tanto del individuo sino que sea más de la organización de la empresa y de la condición de trabajo? Claro esto recae sobre la empresa que modifique estos procedimientos de trabajo si se detectan listas como tú comentas o el FESICO nos permiten detectar dónde en una empresa en concreto están los factores de riesgo psicológico o psicosocial ¿vale? una vez detectado lo que hay que decir como yo comentaba es aplicar medidas correctoras dependerá en cada caso cuál sea el factor de riesgo que tiene elevado cada organización ¿no? pero el ejemplo Vamos a ver necesitamos más es decir que tampoco vamos a polarizar aquí el discurso y las medidas preventivas ahí están hay muchas ¿a nivel práctico se os da el hecho sólo de sí o no? ¿que tenéis que cambiar la organización del trabajo? o sea no cambiarlo Sí pero es que esto recae más sobre la propia organización ¿no? ¿asesoráis sobre esto? No, nosotros no asesoramos sobre esto No, sólo sobre el individuo el cambio del individuo Bueno, no sólo sobre el cambio del individuo pero no sobre el contenido del trabajo sobre muchos elementos organizacionales que no tienen que ver con el contenido del trabajo que cae más en prevención de riesgos laborales está encendido ¿está encendido? ¿esta vez? Mira, te explico el caso práctico nuestro ¿vale? Nosotros pasamos el psico detectamos problemas en oficinas sobre todo no en la calle que estaban muy contentos sino en oficinas sabíamos que algo teníamos que hacer y lo queríamos hacer bien pues pedimos ayuda al instituto me acuerdo perfectamente y nos sugirieron hacer una entrevista tanto grupal como personal Allí detectamos mejor que teníamos que cambiar y claro que cambiamos cosas Cosas tan sencillas como descripción de tareas de trabajo Cosas tan sencillas como a quién acudir Y sí, se cambian Se cambian Pero es lo que os digo primero tenéis que hacer conscientes a las personas sea quien sea Yo cuando hablo de personas hablo de la persona que está trabajando en la calle hablo de mi director todos somos personas Primero hacerles conscientes de que hay esos fallos y demostrarles cómo dando ejemplos Cuando nosotros hicimos la entrevista grupal salieron muchas cosas pero donde salieron más fue en la personal Y lo que os digo nunca se puede separar En la entrevista personal salieron tanto fallos organizativos yo no lo voy a negar como fallos de comunicación de equipo y personales Y a veces tienes que entender hacer entender a la gente que vamos a trabajar que no vamos a hacer amigos y que la educación el respeto y el trabajo tiene que ser lo mismo Me ha encantado Macarena cuando he dicho la felicidad es una palabra muy grande Es que es demasiado grande Tampoco no pretendamos Sí, trabajar juntos en equipo y con respeto Y claro que si te escuchan cambian De verdad Que tienes que empezar a veces por cosas tan pequeñas como descripciones de trabajo Sí Pero cuando van viendo que funcionan te van permitiendo acabar en liderazgo Pero primero empieza por poquito Demuestra que es efectivo y te dejarán hacer cosas Todo el mundo tiene su tiempo La organización también Y los cambios no son fáciles Se les tiene que preparar para ese cambio Así lo hicimos nosotros Yo siempre explico nuestra experiencia Si os ayuda perfecto Y seguro que hay maneras mejores de hacerlo son otras maneras Cada uno tiene que adecuar el traje a donde está Eso es muy importante Muy importante La tela puede ser la misma El psico ¿Vale? Entrevistas Pero luego adaptarlo es lo que mejor funciona No hay recetas Exacto El contexto manda también mucho Y bueno de lo que os he oído el escuchar a todos los implicados es una de las cosas más importantes también para hacerse una idea de lo que realmente es prioritario no solo objetivamente sino también subjetivamente que también son importantes esas necesidades Venga más Pero las presentaciones porque han parecido absolutamente pertinentes y adecuadas Lo que pasa es que desde el punto de vista en este momento estamos en una situación bastante complicada que es la progresiva implementación de todo esto que habéis planteado Y no lo digo por nosotros porque nosotros en principio somos una empresa que hemos tocado todos estos aspectos y creo que hemos avanzado bastante Lo que pasa es que hay una serie de cuestiones que dificultan la tarea La implementación esta de la que habláis el hablar con la gente con diferentes fuerzas que existen en la empresa es un tema complicado y difícil Entonces tenemos que ir a la concreción Sí que inicialmente en la presentación de esta jornada da un poco esta idea de decir vamos a como todos estamos de alguna manera afectados vamos a intervenir en el individuo y a partir de ahí pues vamos a mejorar Entonces claro eso hay que tenerlo claro es decir son niveles distintos y hay que intentar de alguna manera tocar los diferentes niveles de la organización Entonces en ese sentido yo creo que el mensaje está claro Otra cosa es lo que se plantea aquí que es la dificultad permanente de aplicar todas esas medidas que nosotros tenemos en la cabeza y que sabemos que van a funcionar Entonces es un trabajo arduo y duro Dicho esto la cuestión y la concreción de mi pregunta va dirigida por ejemplo a un aspecto como es la integración de las personas con por ejemplo un trastorno bipolar Entonces sí que me gustaría enviar un mensaje claro y contundente es decir una persona con un trastorno bipolar a lo mejor ciertos puestos no le puedes poner claramente es decir eso es así puestos en los que cuáles se requiere seguridad es decir una persona que tiene responsabilidad sobre terceros hay que tener claro que esa persona no se puede poner en un puesto de ese tipo yo creo que ese mensaje hay que enviarlo claramente otra cosa es que nosotros queramos integrar a estas personas en otros puestos entonces mi pregunta va dirigida a Sergio en el sentido si teníais alguna experiencia a través de ese asesoramiento a empresas de cómo integrar un trastorno bipolar en un puesto determinado descartando evidentemente puestos como he comentado de seguridad ¿no? Gracias yo te digo claro el trastorno bipolar aunque sea una sola etiqueta es heterogéneo es decir la clínica puede ser está el bipolar no vamos a entrar en tecnicismo pero el bipolar 1 o el bipolar 2 el bipolar 2 es menos grave ¿vale? sí las fases no tiene fases maníacas muy completas no tiene fases maníacas completas tiene sus episodios depresivos pero sabemos que es un trastorno crónico ¿vale? que va a ir ciclando a lo largo del tiempo esto es uno de los elementos a tener en cuenta y otro de los elementos a tener en cuenta es el hecho de que puede en algunas hay que estar muy atento como tú comentabas ¿no? a ver en qué puesto le pones porque puede tener conductas en algún momento que sean poco no peligrosas pero que sean poco adecuadas pero como decía Macarena al principio es decir tampoco vas a poner a un tímido o a una persona muy tímida de cara al público de atención al público pues aquí sucede un poco lo mismo tienes que en función de las características que tiene la persona va a ser y eso es lo que hemos hecho a nosotros adaptarla a un lugar de trabajo en la que si sucede alguna de estas características que tiene la persona no vaya a generar ningún problema ni para él ni para ningún compañero ni para ningún cliente Yo creo que Nuria tiene cosas Sí, yo sí que perdona No, quiero decir pero yo un poco para ir a la concreción cuando hay un diagnóstico independientemente de un psiquiatra donde plantea un seguimiento pues bueno eso ya es un elemento clave ¿no? Quiero decir que evidentemente desde la empresa el seguimiento está establecido en cierta medida por el tiempo que le da el psiquiatra directamente quiero decir eso es importante tú lo reincorporas al trabajo pero al mismo tiempo bueno atiendes a ese aspecto ¿no? Quiero decir que esos son aspectos importantes en esta colaboración empresa centro de salud quiero decir con los cuales tenemos muy buena relación Claro Sí Yo lo quieres acabar y luego ella Sí, no, no no solo comentar que justamente lo que dices es decir al final hay que adaptarlo a sus capacidades y tener en cuenta que es un trastorno que va ciclando a lo largo del tiempo un trastorno bipolar la diferencia que tiene con los trastornos que nos comentaba antes es que pueden debutar tarde hasta los 40 años puede debutar un trastorno bipolar que es un trastorno psicótico grave y que a diferencia de la esquizofrénica que acostumbra debutar pronto pues antes de los 25 y por tanto ya no empieza en una vida laboral normalizada y van más directamente a asociaciones como como Anfeina nos encontramos así como no esquizofrénicos sí que nos encontramos trastornos bipolares que han llevado unos cuantos años de vida laboral normal y que son los que hay que readaptar y aquí sí que es muy importante lo que hemos visto antes estudiar cuáles son las capacidades que tiene y en qué entornos laborales los vamos a poder colocar yo solo lo que quería decir es que yo no puedo estar de acuerdo con la de alguna manera la idea que creo que has lanzado o sea debemos ver a la persona en su capacidad no por su limitación o por su enfermedad es decir yo voy y llevo a mis hijos al ¿cómo se llama? al pediatra yo no sé si el pediatra es bipolar no tengo ni idea tú tampoco lo sabes si no te lo dice en principio no tienes ni idea puede haber algún cirujano que tenga un problema de enfermedad mental los hay y algunos muy buenos bueno yo creo que lo digo en el sentido de que no lo digo en el sentido o sea el estigma es tan grande lo llevamos todos tan interiorizado la persona bipolar no puede hacer atención al público pues no sé seguro que hay gente aquí que quizá su fuerte no sea la atención al público o por ejemplo yo no serviría para comercial no es algo no es un trabajo que yo me sienta cómoda pero no es debido bueno no sé pues es debido a mi personalidad evidentemente pero quiero decir que a veces debemos ser capaces de abrir nuestra mente y dar oportunidades a la gente por eso claro es normal es normal que la gente no te diga yo tengo un diagnóstico de tal porque claro esto dificulta mucho tienes razón o sea dificulta mucho si tú no sabes y antes creo que una compañera había dicho es muy difícil que te pase el informe bueno claro es que se juegan mucho esta gente se juegan mucho llegar a un sitio de trabajo y de repente decir pues tengo una esquizofrenia hombre pues tienes que ser valiente tienes que ser valiente lo cual claro eso comporta automáticamente que tu alrededor cambia de visión y ya no eres la persona súper enrollada estupenda y tal sino que es una persona con esquizofrénica uy que no sea que un día le dé un brote y nos mate porque esto es lo que pensamos es así y yo lo tengo que decir porque yo vengo del mundo del derecho estoy en este campo un poco por casualidad pero yo la primera vez que entré en el psiquiátrico de sal y una persona con enfermedad mental me tocó atrás y yo hice los 100 metros libres mi vida había corrido tanto ¿vale? ese señor que vivía ya estaba en el psiquiátrico y ya era un caso muy cronificado y tal ese hombre era más listo que el hambre porque luego cuando te conseguía parar te pedía dinero y tú le dabas todo lo que tenías todo en ese momento se lo dabas todo llegabas y entrabas a la puerta del psiquiátrico y oías a la secretaria de dirección diciendo tal cual Hipólito ya te hemos dicho que no debes asustar a la gente lo que quiero decir es que el prejuicio lo llevamos todos yo también yo también cuando empecé en mi vida o mi entorno no ha habido personas que tengan estas dificultades las he conocido luego pero no es desde mi punto de vista no partamos desde el punto de que como tiene una limitación eso no lo puede hacer quedaríamos muy sorprendidos cuando a una persona le das una oportunidad puedes quedar muy sorprendido y ahora y a lo mejor no es el mejor dicho el mejor momento para decirlo pero a ver no es por nada pero leemos los periódicos vemos la televisión ¿no veis gente rara? es que a veces a mí me parece que lo evidente hay gente muy rara pero hay algunos que son incluso buenos políticos sí yo estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente por eso yo yo quería matizar nosotros lo que comentaba Dolores desde hace 30 años tenemos un plan de drogo de dependencias al alcoholismo en nuestra empresa o sea conocemos el tema pero yo iba al tema concreto ¿no? de decir cuando una persona afecta la seguridad de terceros no hay que tener ninguna duda si esa persona no cumple unos requisitos no puede actuar en ese ámbito o sea eso es lo que quería dejar claro otra cuestión no te lo comento porque una persona se puede retirar de una actividad pero no se deja de banda y ya está luego viene la promoción de la salud el apoyo pero quiero decir que a mí me ha parecido que tiene que ser una cosa clara es decir German Wins por recordar son cosas que hay que tener muy claras entonces eso me ha parecido que quedaba confuso y me he visto en situación pero por lo demás estamos totalmente de acuerdo conozco la fallera de cerca con eso te lo digo todo gracias Dulós ¿puedo? sí, sí, sí venga pero no vamos a polarizar porque evidentemente yo creo que la confusión es el caso de capacidades y no limitaciones estoy de acuerdo cuando una persona es un peligro evidentemente se tiene que apartar porque está el tema de la seguridad pero yo lo único que quería decir que no por el hecho de tener una enfermedad mental puede ser un peligro solamente recordaros que cada día matan a mujeres en España son hombres no podemos trabajar con hombres hola buenos días en primer lugar agradecer todas las intervenciones y la generosidad de compartir las experiencias con nosotros en esta mañana yo en todas las intervenciones ha salido un elemento que se ha profundizado poco ya sé que por cuestión de tiempo no se puede insistir en todo pero por eso quería interpelaros a ver si si podíais desarrollar un poco más en todos los programas o cuando hablamos de la incorporación se habla de que la empresa tiene que hacer una serie de cosas que la persona tiene que el afectado la persona que se reincorpora tiene que tal pero hay el entorno los compañeros y compañeras allá el lugar donde retorna más allá de los mandos y la dirección de la empresa que tienen capacidad de hacer cosas y toman decisiones y finalmente deciden que este proceso se realice ¿tenéis experiencia o podéis explicar cómo veis el trabajar con las personas que van a convivir con la persona que retorna al trabajo y bueno ¿cómo han sido esas experiencias si las tenéis y qué herramientas habéis utilizado o cómo lo habéis trabajado? Gracias Está claro que los compañeros también son importantes y tienen que entender una serie de cosas y por qué se adapta y por qué está clarísimo pero ¿habéis tenido alguna experiencia? Es lo que decía Macarena y de hecho ellos también lo han repetido a ver el empresario puede decir pues vale hay una persona con enfermedad mental pues tiene que mantener el trabajo pero bueno el empresario en general pues no suele tener el contacto diario con por lo cual es muy importante el tener a los compañeros al supervisor al jefe de cadena o lo que sea que esté muy implicado en el proceso ellos lo han comentado nosotros cuando nos encontramos en una circunstancia de estas características lo que hacemos es cursos de formación a estos trabajadores compañeros explicarles también que cuando la persona por ejemplo tenga un ataque de ansiedad cómo deben gestionar porque a ver también bueno tú estás trabajando y representante ves a una persona que tiene un ataque de ansiedad no sabes cómo actuar entonces si te explican qué eso puede pasar cómo puedes hacer y bueno desde mi práctica habitual es hacerlo con mucha transparencia y con mucha claridad evidentemente si la persona afectada participa entonces ya eso es la guinda del pastel porque es mucho más fácil ¿no? pero en general lo que hacemos es a través de formaciones contratos y luego nosotros en nuestro caso ofrecemos al empresario que cuando haya cualquier problema poder ir participar en las reuniones de equipo en de grupo que realicen para intentar limar aquellas asperezas que en general suelen venir en general pues eso por problemas de comunicación por problemas de relación porque yo no he entendido bien lo que ha dicho o en ese momento no he interpretado que tú estabas mal no suelen ser en general nuestras experiencias son bastante positivas también tenemos fracasos y es importante también tener fracasos porque ayudan mucho a aprender me sabe mal por la persona que ha fracasado pero ayudan muchísimo a replantearse los temas pero en general nosotros lo hacemos así yo te puedo decir que gracias a la educación y al trabajo de todos conjuntos son las propias personas quienes les explican lo que tienen y lo que no tienen son ellos mismos incluso tenemos grupos que ya saben tienen una capacidad innata de saberlo tratar agentes de salud que se llama atención primaria que son innatos y a personas pues yo quiero ir con ellos porque la brigada de playas nos tratan muy bien aprenden poco a poco y aprendemos todos perdón a ti y también os digo no hagamos tontas a las personas la ansiedad y la depresión la conocemos todos todos los compañeros se querrán involucrar más o menos pero todo el mundo sabe y reconozco hay gente que lo tiene innato sabe tranquilizar sabe lo que es una ansiedad sabe lo que es una depresión y sabe lo que puede ser normal y no normal cuando ellos saben que algo no va bien que algo no es normal derivan avisan al mando y se deriva al sitio que se considere como bien ha dicho Dulos al sitio de confianza es muy importante que la persona que vaya a ser tratada tenga un clima de confianza es básico y a veces no es con el servicio médico os quedaríais parados cierto entonces si temanos claro que es un clima de confianza donde esa persona se siente bien sabemos por eso no os digo se tiene que hacer esto, esto, esto no es en cada caso pero las personas saben lo que es la ansiedad saben lo que es la depresión y perdona yo no estoy de acuerdo que un trastorno obsesivo compulsivo no pueda estar en ciertos sitios no me gustan los cajones tan claros el presente valóralo los tratamientos son eficaces muy eficaces y están estables ellos mismos saben lo que tienen hay una persona que sabe perfectamente que tienen que coger las vacaciones en primavera porque le afecta es que a veces son cosas tan sencillas como esas hay muchas posibilidades de hacer cosas pero en el momento y a lo mejor se destabilizan los años y entonces tienes que hacerlo y tienes que seguirlo porque a veces dejan la medicación y tienen recaídas porque es lo normal en los trastornos mentales no es que no funcionen las cosas se tiene que entender que la recaída se está dentro del proceso como veis es saber ir manejando al día a día lo importante es el día a día y confianza 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 educación y trabajo y seguimiento y pico y pala lo siento mucho tenemos para una última pregunta gracias es una observación yo creo que hay que considerar la salud mental como algo más complejo hay que situarla como una dimensión de las relaciones sociales verlas en su contexto ponerlas en un contexto significa ponerlos en términos de relaciones sociales históricas y de poder si eso lo obviamos lo que hacemos es normalizar la situación de privilegio de preponderancia de quien domina en un contexto ¿sí? las relaciones de poder las relaciones de poder nos marcan caramba y las históricas también y si no ponemos en el contexto nuestras afirmaciones de repente pierden su sentido su significado hablando de sentido el hombre en busca de sentido era de Víctor Franker estar en un campo de concentración y al entrar en el campo de concentración ponía el trabajo nos hará libres no el trabajo a veces según qué condiciones no nos hace libres entonces el valor terapéutico del trabajo porque nos da estabilidad pues bueno habrá que ver en qué condiciones porque el feudalismo también nos da estabilidad y la esclavitud también nos da una serie de esclavidad ¿sí? ¿Tienes una... Sí, 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 sí algo positivo porque todo lo negativo lo sabemos Ah, es que mire lo negativo forma parte de la extraída es precisamente eso No estoy cerrando esa puerta pero creo que se han dado una serie de mensajes en el que se tienen en cuenta muchas cosas en el texto y demás no te quiero cortar pero si... Pero estás viendo Sí, mira la idea es no quisiera acabar esta jornada sin tener ese mensaje positivo sabiendo que la realidad es lo que es y que nos vamos a encontrar con fracasos que nos vamos a encontrar con contextos con el poder naturalmente todos sabemos lo que es pero bueno danos por favor una alegría y algo posible Lo intentaré lo que pasa es que la vida es dura fíjense y nuestra realidad cuando negamos el sufrimiento nos produce todavía más daño y precisamente en el afrontar la vida es reconocer nuestro sufrimiento el que sea inevitable y afrontarlo efectivamente positivamente pero entonces tenemos que hacerlo ¿sí? Miren, no quiero pelear por la palabra necesariamente ¿va? pero sí precisamente si nos desenfocamos de que en el origen de la organización del trabajo en esas relaciones sociales es donde está el daño y donde tenemos que actuar en origen también en las relaciones sociales tenemos que hacer tenemos que ver las relaciones de poder y oiga en estas relaciones de poder ¿cómo tomamos una baja? oiga, pues las bajas por salud mental en el trabajo no se suelen reconocer como origen en el trabajo hay que pelear mucho y al final el ICAM te dice a trabajar y sin cambiar nada entonces oiga ¿saben qué? mensaje positivo oiga situémonos en esas relaciones de poder y desde abajo organicémonos por el apoyo mutuo para poder cambiar estas situaciones en las relaciones sociales lo has esperado al final pero la idea es ¿sabes lo que me pregunto yo? ¿qué puedo hacer desde el lugar en donde se puede hacer se lo acabo de decir en la última frase señora permítame en la última frase se lo acabo de decir los trabajadores organizémonos en apoyo mutuo para cambiar esas relaciones de poder que sean más saludables y más positivas para una vida más digna muchas gracias gracias venga venga va chao alguien tiene una frase positiva o algo te he entendido te he entendido perfectamente pero bueno no creo que fuera ya la última dime venga ayúdame se atiende a esas cinco letras que corresponden a a relaciones positivas a comunicaciones positivas a tener un sentido un meaning a tener un objetivo también y yo creo que por ahí ya se ganaría mucho y es fácil son 5 p e r m a en bienestar por ahí gracias gracias bueno yo creo que bueno lo bueno de estas jornadas es eso que son polémicas que pueden seguir si queréis podéis seguir diciendo cosas utilizando el hashtag que lo iremos revisando y podemos ir contestando ahí en ese en twitter yo espero que os haya por lo menos suscitado pues cuestiones a lo mejor acciones algo que realmente os haya permitido sacar algo útil de la jornada y nada más gracias por estar aquí por aguantarnos y nada más gracias por todo gracias